Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Intero Crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. La posición de la Junta Central Electoral de que, bueno, pues necesita que antes del mes de octubre o hasta octubre los partidos políticos definan la situación de las primarias, ha provocado reacciones en dirigentes políticos y congresistas. Hablaron el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y el congresista Pedro Botello. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. No hay forma de modificar los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana si no es sobre la base de la decisión libérrima y libre de la expresión de la base de nuestro partido. Es decir, de manera que no hay forma de escoger los candidatos de nuestra organización política si la base del Partido de la Liberación Dominicana no se expresa. Se inscribe en las advertencias que el presidente de la Junta Central Electoral hizo desde el principio. El presidente de la Junta Central Electoral fue reiterativo en el sentido de que en las primarias, con la decisión de la organización de la Junta, era un gran problema para la Junta organizada. Y aquí todo el mundo tiene que estar preparado porque tarde o temprano la ley se iba a aprobar. Lo que sucede es que como duramos 21 años, tantos gobiernos y nadie la quiso aprobar, a lo mejor el presidente de la Junta pensó o entendió que este era un momento más de eso y que no se iba a aprobar. Entonces la Junta tiene que prepararse. Lo que sí sigue concitando rechazo en la población es una posible modificación constitucional para facilitar la reelección del presidente Danilo Medina, Circe Almanzar y Julio Brache. Y además también habló de eso Ramón Rogelio Genao. Vamos a escuchar sus versiones. Lo más importante no es una reelección de Medina, es el cambio de la constitución. Si nosotros cambiamos nuestras reglas de juego, que en nuestra carta magna, tantas veces no vamos a creer en las instituciones. Nosotros tenemos que pensar en el largo plazo. Tenemos que pensar que las instituciones no se pueden fortalecer con tantos cambios. Independientemente de cualquier simpatía que tengamos con un presidente, con un partido político. Hay mejores condiciones a nivel de la macroeconomía, lo que ha permitido un crecimiento y una inversión importante en nuestro negocio. O sea, nosotros hemos realizado inversiones en infraestructura, en maquinarias, en equipos, lo que ha generado mayor cantidad de empleo. Y ha traído más beneficio también, por ende, a la sociedad dominicana. O sea, nosotros encontramos que ha habido una buena gestión, una buena administración y buenas condiciones para la inversión en República Dominicana en estos últimos seis años. Mira, ahora lo que tenemos que hablar, los políticos y la clase política, es la necesidad de establecer... Ya establecimos una ley de partido. Completemos la transformación del régimen electoral. Establezcamos una nueva ley electoral. Relancemos nuestra democracia. Salvemos el sistema que está colapsado. En iguales términos se expresa Miguel Mejía, presidente de Izquierda Unida, quien además es ministro del gobierno, que considera inconstitucional una posible repostulación del presidente Danilo Medina. Vamos a ver. Bueno, pero ven acá, un sistema democrático, lo que procede es apelar a los mecanismos institucionales y constitucionales al respeto. Si la constitución en este momento impide la reelección, no es posible. Pero si los organismos, en este caso, las cámaras legislativas, entienden que deben modificarla para darle paso, se hace en un contexto democrático y constitucional. Lo que no es aceptable es que se asuma una decisión a espaldas de la constitución. Ahora mismo no es por la reelección porque la constitución lo prohíbe. Bueno, las enfermeras siguen protestando y reclamando de destitución de funcionarios de salud de esa área. Vamos a ver lo que dice Rafaela Figuereo o Figueroa, Figuereo, perdón, en ese sentido. Demandamos de las autoridades del SEIMA Santo Domingo la destitución de inmediato de la licenciada Medellina Félix, quien está fungiendo como encargada del Departamento de Enfermería del Hospital Docente Santo Domingo, y que sea nombrada en ese lugar a la licenciada María Magdalena Gómez Gil, quien lleva más de 20 años laborando en ese centro de salud, aplicando la ética, los principios, la moral, y que es una persona que goza del aprecio de todas las enfermeras que laboran en el SEIMA y tiene 20 años de experiencia en ese lugar. A Don Pretur y a Sonahore firman acuerdo para, pues, colaboración para apoyar la industria turística en República Dominicana. Joel Santos y Luis José Chávez firmaron por ambas entidades. Vamos a ver. Para seguir creciendo y para seguir desarrollado se necesita de esta plataforma de comunicación. A Don Pretur realmente ha jugado un rol de mucha importancia para el desarrollo del turístico dominicano, facilitando la comunicación. Y de esto se trata el acuerdo. El acuerdo es de profundizar esa comunicación, que a Sonahores, con toda la información, con todo el trabajo que realiza, pueda facilitar la materia prima para que la prensa dominicana, de manera general, pueda continuar realizando su labor. Porque el sector turístico se trata de concientización. También nosotros tenemos que involucrarnos y convertirnos en puente o en canal para mejorar la comunicación entre la industria y la sociedad dominicana. Y por eso hemos creado filiales en las diferentes comunidades turísticas del país que están haciendo esta misma labor y ayudando a crear una línea de comunicación y entendimiento más efectiva entre los actores del turismo y esas comunidades. De manera que nosotros tenemos plena convicción de las razones por las cuales estamos asumiendo este acuerdo con la Asociación Dominicana de Hoteles y Turismo. El director de aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, destaca el impacto de los ilícitos y el correo electrónico. Y además habla de que las recaudaciones este año han tenido un incremento de un 20%. Vamos a ver lo que dice el funcionario. Bueno, esta figura ayuda enormemente a evitar o a reducir el tema ilícito porque justamente todo el que se hace operador económico se hace parte del proceso de custodia, de la trazabilidad de la carga. Y todos tienen un rigor y un control que hace más difícil que se puedan cometer ilícitos en estas empresas. Pero sí, los ilícitos son parte del día a día de la aduana. Seguimos luchando cada día, descubrimos nuevas formas. Además, hemos logrado cerrar muchas brechas que venían con raíces muy fuertes desde el pasado y seguimos en ese proceso. Al día de hoy podemos exhibir mejores cifras en ilícitos de cigarrillos, de bebidas alcohólicas, que son quizás los dos sectores que por el grado de impositivo que tienen son los más, donde hay más tentación para cometer ilícito. El alcalde del distrito, David Collado, inaugura un parque en el sector de Cristo Rey en honor al galeno y al filántropo de la medicina, el doctor Cruz Jiminyan. Vamos a ver lo que dicen tanto David Collado como el doctor Cruz Jiminyan. Le presenté esta propuesta al equipo de directores de que este parque llevara su nombre. No son uno ni dos las personas que nos topamos en las calles de este sector de Cristo Rey que nos manifiestan que usted le ha salvado la vida, que usted le ha hecho alguna operación e intervención quirúrgica sin ningún tipo de costo. Muchas veces reconocemos a las personas cuando ya no están presentes de manera física. Y es por eso que yo creo que honrar a las personas que de verdad hacen un trabajo comunitario, a las personas que de verdad pueden hacer que el jefe de la policía, que el ministro de defensa, que senadores de todos los partidos políticos separen la mañana de hoy para venir a apoyarnos, para venir a estar con usted, yo creo que eso habla de su grandeza. Esto era un vencedero de basura de este arco. Donde se metían a atracar vínces y a violarla. Donde con los gritos nadie se atrevía a entrar. El centro de droga. Un basurero increíble. Promiscuidad. Deterior abandono, oscuridad. Y miren esto que lo entregan hoy mismo aquí a Cristo Rey. Para que todo el mundo va a capitarse en el que aquí para acá. Y moradores del kilómetro 18 de la autopista Duarte protestan frente al Ministerio de Obras Públicas exigiendo obras comunitarias. Vamos a ver que dicen los reclamantes. La situación de nosotros es que en nuestro sector estamos en falta de asfalto. Que no nos prometen, no nos prometen, no nos asfaltan. Allí en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, los cerros del norte, los arcarrisos. Queremos asfalto porque nos hacen promesa y promesa y no nos cumple. Ya son casi 25 años contra lucha y lucha y lucha. Y queremos el asfalto. Queremos que nos asfalte, queremos que nos cumpla porque ya eso está pago. Nosotros pagamos muchos impuestos y ellos tienen que pagarnos nosotros ahora. Recompensarnos con todos esos impuestos que nosotros pagamos. A todos los que uno tiene por ahí, todo se ha desvalorizado. Los vehículos se están desbaratando. Los tacitas no quieren entrar. Y hemos dado muchos viajes aquí y no hacen promesas, no nos cumplen. Nuestros hijos ya se han criado en ese ambiente. No es un ambiente favorable para la formación de una persona. ¿Me ven? Porque según usted se cría, así usted se comporta. Porque estas calles no sirven totalmente. Estas calles están totalmente destruidas. Lo que necesitamos es que nos brinden la mano de ayuda. Que puedan arreglar la calle. Eso es lo que es reclamando un derecho. O sea, nosotros no estamos pidiendo. Nosotros pagamos impuestos y reclamando un derecho lo que estamos haciendo. Estamos exigiendo nuestros derechos como ciudadanos que somos. Ya que en los cerros estamos viviendo una situación bastante difícil. Donde cuando llamamos a la base para que necesitamos un transporte de taxi, se niegan a ir a buscar el cliente. ¿Por qué? Porque las calles están totalmente intransitables. Por eso estamos aquí en el día de hoy. Pausa y cuando regresemos tendremos al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, al profesor Eduardo Hidalgo. Vamos a hablar del inicio del año escolar y de otros temas que plantea el sindicato. Y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés. Asociación Dominicana de Profesores,